Procedemos a remover el chasis. De la guía inferior se retiran todos los tornillos. De la guía superior solo removemos los tornillos de fijación. No los que tienen referencias con los pernos. Los que están pintados no. Los pernos. Los pernos. Los pernos. Las pernas. Las pernas. Los pernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!